Hola dibujantes de cómics, soy Héctor Alcalá. El día de hoy continuamos con el Draw Hero Challenger. ¿En qué consiste el desafío? Cada día del mes de junio dibujaremos un superhéroe al estilo cartoon. Particularmente te mostraré cómo realizaré esta dinámica con mi propio estilo. Hoy es el décimo sexto día y dibujaremos a Peter Rasputin, mejor conocido como Colossus o Coloso en español. Como puedes notar, iniciamos como siempre con el boceto, procurando ir de lo más simple a lo más complejo. Luego de nuestro boceto, pasamos a las líneas definitivas, con el entintado. Desde su llegada con los X-Men, Coloso cautivó con su serenidad, altruismo y nobleza. En un viaje a la tierra salvaje, la jungla prehistórica, escondida en la Antártida, Coloso conoció a una nativa llamada Neril, con la que tuvo un romance y engendró un hijo, cuya existencia Coloso ignoró por muchos años. Después de entintar cada detalle de nuestro personaje con mucha calma, para no arruinar lo que hemos avanzado, pasamos al último paso, el coloreado, donde te aconsejo ir de los tonos más claros a los más oscuros, para así dar la sensación de luz y sombras. Como dato curioso, su único poder es la capacidad de transformar su piel en acero orgánico, como consecuencia de ello, obtiene los siguientes beneficios. No necesita respirar, comer ni beber cuando está en su forma metálica. Es capaz de soportar temperaturas extremas y tiene fuerza y resistencia sobrehumana, y además aumenta su altura, peso y constitución. ¡Gracias! 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 Atrévete y participa tú también. Comparte tu dibujo en el link que te dejaré en la descripción. No olvides dejarme en los comentarios que te pareció el acabado final. ¡Hasta el próximo personaje! ¡Gracias! ¡Gracias!